No estoy tranquilo, traigo miedo en mi corazón No me acostumbro a vivir de corazonadas Es un temblor que destruye mi alma Es un huracán que me golpea y me arrastra a la nada Es que no puedo olvidarte completamente Que en vez de alejarme me aferro más a ti Es que no puedo olvidar esos momentos Sigo prisionero de la piel Aunque hoy de ti no tenga nada Música Es un temblor que destruye mi alma Es un huracán que me golpea y me arrastra a la nada Es que no puedo olvidarte completamente Que en vez de alejarme me aferro más a ti Es que no puedo olvidar esos momentos Sigo prisionero de la piel Aunque hoy de ti no tenga nada Música 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 Música